hola amigos y amigas como están espero que bien tengan todos un gran saludo y les deseo lo mejor bueno amigos y amigas estamos aquí en eurotron driver y tenemos una carga que va para milayo no sé qué bueno entonces vamos a ver el mapa entonces salimos desde 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 mapa salimos desde madrid pasamos barcelona y subimos y subimos hasta nuestra ciudad de destino que está entre barcelona y roma y roma hacia arriba ahí la pueden ver bueno entonces lo vámonos para que nos vayamos en este gran viaje a ver cómo nos va bueno tenemos el motor esperemos que sea en semáforo rojo en semáforo rojo entonces esperemos otra vez a que cambie bueno amigos estamos en rutas en rutas multi player multi jugador bueno amigos y amigas antes de que se me olvide les doy el saludo su bocinazo y sus cambiazos de luces esos cambiazos quedan aquí bueno vámonos vámonos rápida si llegamos pronto bueno por allá como que hay unos que llegaron ya a su destino y nosotros apenas vamos bueno adelantemos a placer a un placer y se desconectó bueno nos posee una multa de menos 50 euros por no verificar la velocidad y nos vamos a dejar de mapa esperamos esperamos a que nos cargue este mapa 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 bueno esperemos un momento momento por favor bueno esperemos un momento por favor bueno esperemos lo va a din map cargando mapa entonces esperamos a que nos cargue esperemos bueno se está demorando un poquito hay veces carga de una y otras veces pues como que no carga mucho pero ahí vamos entonces esperemos miremos miremos esperemos a que nos cargue mapa mapa te estás demorando mucho pues esto lo maluco también así cuando hay que cargar mapa por estas cargas de mapa tan largas mire ya me hizo uno mapa 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 hay hombre mapa se nos quedó cargando este mapa aquí bueno si no cargan en 10 me voy 1 2 ya ya me cargo bueno sigamos wow hay un poco desconectados y alguien me está haciendo intercambio de luces atrás ya no chocamos nos chocamos nos chocamos bueno pero no tocamos pero no dañamos nada del camión entonces sigamos vamos sigamos vamos vamos a aprender las luces bajas para irnos con luces bajas vamos a aplicar este amigo aquí hagamosle cambio de luces a ver y listo lo hemos dejado atrás bueno aquí pueden ver así como es este interior de este camión ya que no se los amostré antes primero y derecho aprovechó a mirar el retrovisor bueno amigos ahí viene por allá atrás bueno enderecemos enderecemos casi nos pegamos con ese con ese con esa señal allá atrás por poco y nos pegamos con esa señal bueno vamos volteando con cuidado aquí ya raspamos el camión ya lo raspamos ya lo llevamos más tratado bueno sigamos vamos a partir de mostrar cuánto no lo sé bueno vamos con velocidad velocidad de la vamos a vamos a 125 kilómetros hora y subiendo velocidad y vamos 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 bueno aquí podemos ver que tenemos la carga en excelente estado lo que tenemos un poquito malo es la cadena nos tocamos nos tocamos casi nos tocamos esta vez ahí es casi casi nos tocamos nada pero es que esto no me está volteando bien por qué por qué por qué no voltea esto no sé por qué qué por qué no me voltea bueno sigamos sigamos vamos a ver será que tenemos que dormir no lo sé bueno vamos a entrar a dormir ponemos direccionales hacia la derecha y vamos a dormir apagamos motores apagamos direccionales y qué pasó por qué no nos hemos ido a dormir aprendamos tres motores vamos hacia adelante ahora sí dormir vamos a decir nos mandan ya por la mañana una de dos por la mañana de madrugada bueno estamos de madrugada y está allá vamos a retroceder bueno vamos a decir podemos voltear aquí retrocedemos de nuevo prendamos luces altas nos vamos con luces altas listo vámonos y seguimos por aquí ya viene un jugador detrás ya viene como que placer sí ahí viene player adelantando por la izquierda vamos a frenar para que adelante y listo ahora sí vamos sigamos será que quiere será que quiere algo que juega sí bueno no sé si quería con o no entonces sigámonos porque no sé qué le habrá pasado que fue que se quedó vamos a decir que vamos para donde vamos 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 ay hombre de dónde sacarán esos nombres bueno sigamos vamos 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 aquí vamos bueno aquí ya nos repasó otra vez player no te vamos a irnos a nuestra cabina y ahora sí písemos y llegamos rapidito vamos vamos que fue bueno ya hay muchos desconectados muchos desconectados uno se desconectan y otros se conectan vamos sigamos a qué velocidad hoy no lo sé muy bien debemos de ir a unos ciento a unos 102 o algo así o 115 vamos a ver si vamos a 125 bueno sigamos acelerando guau guau casi 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 nos estrellamos ahora nos carga el mapa y quién sabe dónde nos pondrá se nos pondrá dónde quedamos en la carretera vamos a esperar bueno entonces esperamos a quien nos cargue el mapa de nuevo ojalá que no se nos demore a no no se nos demoró no se nos demoró esta vez encargar el mapa excelente bueno creo que hemos llegado a vamos a ver cómo se llama Barcelona no Barcelona no vamos a orillarnos con la itoa pues ya nos pusieron multa Voy a poner un momento de intermitentes Vamos a ver el mapa Mapa Barcelona Si, estamos en Barcelona ya Bueno, ya nos falta un recorrido Para llegar hasta La ciudad de nuestro destino Bueno, entonces sigámonos Vamos, sigamos, sigamos Vamos a prender por aquí Con cuidado Y vamos a ir volteando Listo La velocidad máxima Que es de 50 km hora Y no sé muy bien A cuánto vamos Semáforo rojo Ya nos pasamos Pongamos direccionales Vamos a abrirnos bastante Listo Ya nos abrimos bastante Y pasamos bien Ya que necesitamos gasolina Vamos a ver No En la próxima gasolinera Ahí si paramos Y tanqueamos Vámonos Vámonos Sigamos Bueno Vamos a 70 km hora Y subiendo velocidad Y otra vez Esperamos A que nos cargue El mapa Entonces esperemos 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 A que nos cargue el mapa Lo va Mapa Mapa Cargando mapa Vamos a ver Cuanto se demora Entonces esperemos Un momento Esperemos un momento A ver A ver Mapa 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 Y ya después Tal vez Lo esperaré Y hasta Puede Convoy Con él Con él Bueno Chegamos Cuidado Cuidado ¿Puandé vamos? ¿Puandé vamos? Y ahora aquí Nos tocamos Abrámonos más Allá Ya le pegamos A la carga Allá atrás Vamos a ver Si se nos dañó Si Se nos dañó Ya Acabamos de raspar Otra es el camino Bueno Llegamos Y ahorita Miramos Si podemos Reparar Vamos Vamos Bueno No No se ve nada No se ve nada Sigamos 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 Bueno Ponemos Direccionales Hacia la derecha Frenemos Frenemos Muy rápido Vamos muy rápido Muy rápido Porque es que esto Porque es que no me frena Hombre Y cuando le da la gana Voltea Cuando no No Cuando es de frenar Frena Cuando no quiere No No da Bueno Ya que ya nos estrellamos Ya nos toca reparar aún más el camión Bueno Entonces Ya sigamos Bueno 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 Por detrás Creo que viene Player Bueno Por detrás Creo que viene Iremos Donde 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 Iremos Bueno Entonces Vamos Ahí Si encontramos Una gasolinera Para Para poder Entrar Y poder Tanquear Gasolina Entonces En la próxima Gasolinera Voy a entrar Pues Si encontramos Gasolinera Pues Porque si no Pues Bailas Bueno Si Aquí ya veo Una gasolinera Pongamos Direccionales Y quitamos Las direccionales Vamos A tanquear Retrocesamos Un poquito Listo Ahora Rellenemos La gasolina Recargando Por favor Espera Listo Ya Nos han Recargado De gasolina Prendamos El motor Ya lo prendimos Bueno Por allá Atrás Ya viene Player Cierto Y si Ya pasó Y si Bueno Se está pegando A mi Tengo un poco De espacio Para que nos repase Por el interior Cargámonos Por aquí Para que no Vayamos A pegar Eso Si Listo Ahora Sigamos Miren Se estrella Se estrella Este amigo Por ahí Bueno Amigos Ya en esto Llegamos A la ciudad De nuestro Destino Vamos a Coger Desvío Hacia la Derecha Entonces Vamos a Ver si Ponemos Roma Roma Hacia la Derecha También Bueno Entonces Vamos a Ver si Ponemos Direccionales De una Vez Para Coger Desvío Hacia la Derecha Entonces Ya Cogimos Desvío Vamos Frenando Frenemos Listo Excelente Estamos Pasando Bien Listo Ahora Empezamos A 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 Vamos Seguimos Seguimos Bueno Aquí Ya Vamos Ay Caray Vamos 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 Bueno ¿Cuánto Iremos? Vamos A A Cuánto Vamos Vamos A 150 Kmh Y Subiendo velocidad Con Cuidadito Arraspamos Allá Con Cuidadito Listo Ahora Si Sigamos No 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 Casi Me Estrello Ahí Casi Casi Me Estrello Ahí Bueno Seguimos 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 Vamos A Ver Listo Vamos A A Nuestra Cabina Interior Interior A Nuestra Cabina Listo Sigamos Vamos 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 Bueno Vamos Vamos Aquí vamos Viendo Estaremos Cerca Será Que Estamos Cerca Será 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 Que Si Será Que No Ay Hombre Se me Está Haciendo Larguito El Viaje Ay Bueno Sigamos Vamos A Miren Miren Es Que No Me Voltea Aquí Esto Aquí No Me Voltea Bien De Más Que Es Porque Voy Rápido Entonces No Me Voltea No Alcanza Voltear Lo Su Su S Que Uno Le Pide Entonces Demás Que Era Eso Playa Desconectado Demás Que Pronto Desconectó El Playa Que Venía Detrás Nuestro Quien Sabe Sigamos A Cuanto No Vi No Vi El Límite De Velocidad No Alcance A Ver A Cuanto Iremos A Cuanto Creo Que Hemos De Ir A Unos 150 Más O Menos No Vamos A 100 A 100 A 107 Y 100 Velocidad Cuidado Aquí Cuidado Casi Casi Nos estrellamos De nuevo Con eso Bueno Ahora Si Debemos De Coger Ruta Hacia Hacia La Ciudad Ustedes Vamos A Tomar Este Desvío Que Desaguro Ya Es El Desvío Hacia La Ciudad Volteamos Aquí Frenemos Que vamos Muy Rápido Miren Miren Eso Miren Eso Bueno Ahora Si Sigamos 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 Vamos A Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a 81 82 83 84 85 86 87 88 89 100 Yo no De cuánto Y Sube De velocidad Y Raspamos Ahí Raspamos El camión Ahí Bueno Ahí Terminamos Si podemos Reparar El camión Vamos a ver Si lo podemos Reparar Ahora En las vías En las gasolineras Deberían De haber Reparaciones También Pero no Las Hay No Las Hay Bueno Sigamos Si Hacia Adelante Y Esperar A Que Cargue El Mapa Se Demos Ah Carajo Porque Se Salió Ah Pues Amigos Esto Ya Se Salió Pues Toco Dejalo Hasta Aquí Entonces Amigos Esto Fue Todo Por Ahora Y Recuerden Tengan Todos Un Gran Saludo Y Les Deseo Lo Mejor Lastimosamente Se Me Salió El Dispositivo Entonces Toca Halo Hasta Aquí